No estoy cerrita en mis brazos, miren que solo está, no nada me conforma, voy a seguir viviendo, miren que solo está, ay que vacío tan lombo, que traigan trombo y trombo, que traigan trombo y trombo, que traigan trombo y trombo. Hoy vivo su, abandonador, ya no creo en el amor, atención, vaya con ello, querido ser más feliz, en otro hombre, intresente, me fingía a vivir. En otro hombre, intresente, me fingía a vivir. ¿Qué divertido ser más feliz, en otro hombre? ¿Qué divertido ser más feliz, en otro hombre? Y aquel muchacho que era mi niño, tú me engañaste por ti Y es que mi voz no fue suficiente, porque engañaba a mi corazón Porque engañaba a mi corazón, porque engañaba a mi corazón